Muy buenas. Estamos muy cerquita del Día del Libro y yo me dedico en buena medida a los libros, no solo como escritor, sino también trabajando en un grupo de comunicación y muchas veces intentando contribuir con lo que publicamos a ayudar y a servir. Por eso mismo he estado dándole vueltas a ver el momento actual y el presente y pensar si alguna de las cosas que hemos publicado recientemente, pues uno podría decir, jo, pues qué bien que puede servir en este tiempo. Y me gustaría hablaros de tres títulos que, bueno, pues ojalá, si pensáis que os pueden servir, que os pueden ayudar en el momento actual, que pueden dar alguna luz, bueno, pues que os puedan servir. El primero es de Valentín Rodil, Se me ha roto la vida. Es un libro sobre el duelo y sobre cómo vivirlo y sobre cómo acompañarlo. Y un libro que además parte y tiene muchos testimonios. Creo que, desgraciadamente, tocan en este momento muchos duelos, muchos, ¿no? Muchas ausencias, muchas pérdidas, todas inesperadas, todas prematuras de alguna manera, porque no se suponía que las cosas tuvieran que llegar así. A veces además con separaciones muy traumáticas. Bueno, creo que hay que darle un espacio al duelo, ¿no? A veces vivimos en una sociedad que pone tanto énfasis en estar bien que no sabemos estar mal. Pero a veces hay que darse tiempo, permiso y ocasión para dejar que las heridas puedan llevar su tiempo. Bueno, en ese sentido, como os digo, se me ha roto la vida, reflexiones y testimonio del duelo. Sería una de las propuestas. La segunda es la resiliencia. Un libro de Luciano Sandrín. La resiliencia es una actitud psicológica que, en el fondo, tiene que ver con qué pasa después de la tormenta. A veces vital, a veces familiar, a veces comunitaria, a veces social. La resiliencia es un poco distinto a la resistencia, ¿no? Es más amplio. La resiliencia no es decir, bueno, hay que intentar que la tormenta no toque nada, no cambie nada, ¿no? Porque a veces eso es imposible, ¿no? La resiliencia tiene tres elementos distintos. Que es, por una parte, la resistencia, que es verdad. O sea, a veces hay que, bueno, plantarse lo más posible en un suelo firme y no dejar que el vendaval te tumbe, ¿no? Pero tiene que ver también con la capacidad de sanar después. Porque es verdad que a veces, bueno, pues quieras que no, las situaciones conflictivas dejan huella y dejan heridas. Y hay una parte que además nace de uno mismo, ¿no? La fuerza para sanar. Y la posibilidad de crecer. Es decir, que uno no vuelve a donde estaba antes, sino que vuelve a otro punto. Ojalá, sin haber perdido por el camino muchas dimensiones o muchas evidencias, pero también ojalá más maduro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y el último libro que me gustaría proponeros, más que salud, es un libro coral. ¿Quién lo iba a decir? Cuando hace un poco más de un año lo publicaron, coordinado por dos jesuitas jóvenes que trabajan en el ámbito sanitario, pero un montón de personas que se dedican al mundo de la salud, haciendo una mirada desde la espiritualidad y marciana a distintos ámbitos de la vida del mundo de la salud, ¿no? Y la importancia de consolar, la importancia de cuidar, la importancia de dejarse cuidar. O sea, hay como muchos temas distintos que se van afrontando desde el testimonio concreto. Creo que en este momento la experiencia de cuidar y dejarse cuidar, la experiencia de conocer, comprender, agradecer, valorar el trabajo de los sanitarios, la experiencia de lidiar con la enfermedad propia o ajena. Todo esto, no sé, no basta con palabras bonitas, con tuits o con aplausos, aunque sean necesarios y valiosos, ¿no? Quizá es un momento para profundizar en el sentido que todo este mundo de la salud tiene, que no es simplemente una cuestión de recursos, sino que es una cuestión mucho más de compartir el camino de las personas en el momento de máxima vulnerabilidad. Bueno, pues esas tres propuestas, ¿eh? La salud, el duelo y la resiliencia o la capacidad de lidiar con esto. Pues ojalá estos tres libros, pues yo creo que le dan sentido también a la misión que tenemos como Grupo de Comunicación Loyola y ojalá, pues os puedan servir y acompañar. Y, bueno, pues que gracias por darle sentido también a lo que intentamos hacer, pues publicándolos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.